Intro Hola a todos y bienvenidos a mi canal de juegos Dark Age Games El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Noruego en Duolingo La verdad es que esta aplicación me ha gustado bastante Si estas estudiando o eres maestro o algo así O simplemente quieres reforzar algún idioma te viene genial y es gratuito Yo quise checar el idioma en Noruego para ver si se puede aprender desde cero A ver que tan buena es la aplicación Y la verdad si he ido aprendiendo Aún voy en los básicos como pueden ver aquí el basics Bueno lo vas llenando aquí de coronas Creo la corona 5 como esta aquí creo que si Este es lo máximo El basics 1 ya lo mejore al máximo Ahora vamos a mejorar el basics 2 Lo llevo en la corona a nivel 3 Tengo que llegar a nivel 5 Acumulas experiencia Y si te conectas diario Te dan premios creo o algo así Te dan de estos de aquí Lingotes que puedes comprar varias cosas Después vamos a ver que se puede comprar con los lingotes Que más Pues esta genial se la recomiendo La pueden usar desde su ordenador o en su celular Y les digo les viene muy bien si se les dificulta algún idioma y quieren mejorar Viene todo muy explícito y todo Pues a ver vamos a continuar con basics 2 Pero antes los invito a que se suscriban aquí a mi canal de juegos Ahorita estoy grabando este de Duolingo Pero vaya mi canal es más de juegos Me gustan mucho los MMORPGs Ahorita ando viendo cual subo Pero bueno los invito a que se suscriban a mi canal de juegos A que me apoyen dejando un like Y también pueden seguirme en mi página de Facebook e Instagram Pues a ver Vamos a los basics 2 Empezar Dice escribe esto en inglés Es que estoy aprendiendo el noruego Pero desde el inglés como idioma base Porque desde el español como idioma base no está En inglés sé un poco Igual voy a tomar el curso de inglés aquí de Duolingo para reforzarlo Pero mientras a ver vamos con este Dice Arjun Norsk quiere decir que Arjun Norsk es Is she Norwegan Es una pregunta Que si ella es de Noruega o lo así A ver continúe ¿Va snacker du? ¿Va snacker du? ¿Snaker qué era? Spicer era comer Snaker creo es hablar Paz snacker du es como ¿Qué idioma hablas? ¿Qué idioma hablas? Porque du es tú ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Si alguien está tomando este mismo curso de Noruega estaría genial Porque ¿Léser du en book? Pues practicarlo ¿Qué dijo? Que si está leyendo un libro A ver ¿Léser du en book? A ver más lento ¿Léser du en book? ¿Léser du en book? Es como Es una pregunta ¿Léser du en book? Ok Es ¿Léser du en book? ¿Qué si estás leyendo un libro? Ah, me pasé con una S Nada más lleva una Pero es Bueno ¿Léser du en book? ¿Are you reading a book? ¿Estás leyendo un libro? ¿Quién eres Engelsa? ¿Quiénes son engelsas? ¿Quiénes son engelsas? ¿Quiénes son engelsas? ¿Quiénes son engelsas? Creo que se schids así ¿Los mujeres? No No La mujer es Inglés immers ¿Quiénes son engelsas? ¿Quiénes TikTok u no escribir un libro? Que la mujer No escribir una carta Eso sería en español, pero tenemos que ponerlo en inglés Sería The woman Does not Write A letter Hun leser En norsk bok Hun leser En norsk bok Ok Hun leser En norsk Book ¿Snakar du engelsk? ¿Snakar du engelsk? ¿Snakar du Engelsk? Sería que si Hablas inglés Si, do you speak english? Hablas inglés Ok, lección completada Más 10 experiencias Eh, ¿qué más? Ok, vamos a hacerlo otra vez Hay que completar los 50 puntos de experiencia Es lo que le di para hacer diario Le puse en el curso intensivo Y la verdad es que se ha ido aprendiendo Está genial A ver, vamos a hacer el siguiente Dice Vi ser no Vi ser noa Vi ser noa Es como que vemos algo Vi ser noa We See Something Vi ser noa Vemos algo We We see We see Something Barne leser Ok, aquí tenemos que darle el micrófono Y pronunciar esto Barne leser Ok Barne leser Y escribir Vi elsker norsk Aquí no entendi que dijo Vi Elsker Norsk Ok Nosotros hablamos noruego Vi Elsker Norsk Ahí está Vi Ah, no Vi elsker norsk Es Que nos gusta el noruego We love noruegan Y yo dije otra cosa No me acuerdo A ver Ay, no entendi que dijo No lo entiendo muy bien Joder Dera Yenta Joder Dera Yenta A ver El joder Creo que era así Joder Dera Joder Dera Yenta Joder Dera Yenta No No, esta si no la entendí muy bien A ver Si estuve mal Joder Dera Ah Ok, 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 ok Ya, ya, ya La entendí Joder Dera Era Dera De Ustedes You Que si escuchan A una Que si escuchan A la niña O a la Ajá, a la niña Do you hear the gear? Ajá Escuchan a la niña Ah, ok Eh, the child drinks water Joder Joder Dera Yenta Otra vez Es el joder Con esta o Joder Der Jenta Que si escuchan a la niña No Ah, es que puse una Una E En vez de una A Si es verdad Hörer der Jenta Otra vez la misma Hörer der Jenta Ah, porque Jenta es La niña En jenta En jenta Con al final Una E Una niña Ok Uy, casi Completábamos Toda la experiencia A ver Una más Una más Start Barne Barne Drikker Melk Barne Creo que se escribe así Drikker Melk Ajá Barne Drikker Melk El niño Toma Leche Daris A Menu Sería De Ar Em Meni De Ar En Meni Are You A Girl Sería Ar Du E Jenta Han Spiser Ris Han Han Og Hun A ver Han Spiser Ris Han Han Spiser Ris Han Spiser Ris Ok Han No Entendí Sira Han Og Hun Han Spiser Ris El Come Arroz He Eats Rice Así es El Come Arroz Du Spiser Et Smørbrød Du Spiser Et Smørbrød Du Comes Un Sandwich Pero Es Du Spiser Et Smørbrød Como Se Scribe Du Spiser Et Smørbrød La Primera O No Se Si Se Como Esta Segunda Que Puse Pero Creo Que Si A ver Ah Las Dos O Son Con Esa Como Rallita Du Spiser Et Smørbrød Como Du Spiser Et Smørbrød Du Spiser Et Smørbrød Du Comes Un Sandwich Den Spiser Et Tepple Den Spiser Et Tepple Seria It Eats An Apple Ahí Esta Yenta Leser En Meni La Niña Lee Un Menú Gentle Leser En Meni Y Bien Ya Hicimos Los 50 Puntos De Experiencia Que Teníamos Que Complementar El Día De Hoy A Ver Continuar Ah No Me Dieron Los Cofres Eso Está Raro En Mi Celular Cuando Complemento Bueno Cuando Completo La Experiencia Me Yo creo Que Si Está Genial La Verdad Yo Tengo Que Completar Hasta El Nivel 5 Esta Corona Llevarla Hasta Nivel 5 El Basics 2 Después Me Paso A Phrases Food Animals Es Lo Básico Y La Verdad Es Que Si He Aprendido Algo Y Como Pueden Ver Son Bastantes Temas Yo Digo Que Si Aprendes Bien Un Idioma Desde Ceros Como Les Digo Si Están Estudiando Y Quieren No Se Están Tomando Clases De Inglés Y Algo Se Les Dificulta Esta Aplicación La Tienen Como En Su Celular Luego Nos Pasamos Checando Facebook Los Manuales Te Llegan En Inglés Y Luego Hay Muchas Palabras Que No Reconoces O La Gramática Entonces Igual Te Sirve Si Para Tu Trabajo Si Eres Maestro Y Esas Cosas Les Voy Dejar El Link De Duolingo Y Como Les Digo Lo Pueden Descargar En Su Celular Si Alguien Está Practicando Noruego Estaría Genial Que Pudiéramos Chatear Practicar Un Poco Aún Soy Principiante Pero Quiero Aprender Lo Y Si Veo Que Se Puede Aprender Desde Ser Un Idioma Amigos Míos Dejaré Este Video Hasta Aquí Yo Continuaré Hasta Reforzar Esta A Nivel 5 Recuerden Suscribirse Dejar Un Like Y Pronto Nos Veremos Con Otro Video Aquí En Mi Canal De Juegos Dark Age Games Hasta La Próxima